Buscando salida a problemas de cada comunidad, que es el sentir y lo que quiere nuestro presidente, que nos acerquemos a la gente y que resolvamos las cosas que pueden resolverse en el menor tiempo posible. Esto es muy importante, pero ahora tenemos que dar el seguimiento. La idea de ese encuentro es eso, poder escuchar a nuestro presidente de Junta de Vecinos, a los empresarios, oír sus inquietudes, ver qué cosas faltan en millas. La idea es que el ministro escuche las necesidades, vea cuáles son las obras, las que están detenidas, las que no se han iniciado, y él viene a darnos una mano a millas. No todo se puede resolver de esta vez, pero yo creo que sí, cuando hay un contacto más cercano, definitivamente hay temas que se pueden solucionar. No todo se puede resolver de esta vez. No todo se puede resolver de la calidad.